La Virgen de la Encina La Virgen de la Encina Pues aquí estamos con este coro de Santa Rita Vamos a hablar con su directora, con Silvina Hola Silvina Yo hay un motivo por el que estoy aquí Y quiero que tú se lo cuentes a toda nuestra audiencia Porque estoy aquí hoy, en este ensayo Muy bien, tú dime No, dime, porque estoy yo aquí en este ensayo ¿Dónde os vais? Nosotros nos vamos el lunes a cantar a Ponferrada A las fiestas de la Virgen de la Encina Que nos llamaron para cantar junto con otras corales Dos canciones con referencia al vierzo Y nos llamaron del ayuntamiento No es la primera vez que vais a Ponferrada, ¿no? No, 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 ya va, no sé cuántos años hace que vamos a Ponferrada Mucho, sí Invito a Charo que se sienta ya al lado de Silvina Charo que con su ánimo, igual que el de todos Pero es que ella es la más activa, es la que más se ve Entonces, por eso la invitamos No es el primer año, decía, que os invitan a la Virgen de la Encina ¿Cuántos años lleváis yendo, Charo? Pues yo exageradamente igual digo 10 Igual llevamos 10 años Año tras año nos invitan a la fiesta de la Encina el ayuntamiento Esta es una cosa que hace el ayuntamiento Porque a veces vamos a Ponferrada Pero vamos por grupos que hay allí que nos invitan esos grupos Pero en este caso no, en este caso es por el ayuntamiento ¿Cuántas piezas vais a tomar? Dos ¿Dos? Sí, sí, sí Entre ellas esta que acabamos de escuchar Esta es la primera Primera cantamos la Virgen del Bierzo Es un vals muy bonito, que está arreglado Justamente para dedicárselos a ellos O sea, la letra está arreglada para dedicárselos a por fiestas Te voy a meter en un compromiso Cuando termine esta pequeña entrevista ¿Podemos escuchar algo de ese vals? Sí, sí, sí Contadme, además de este proyecto que tenéis para Y al cual invitamos a todos los valdorreses Y también a toda la gente del Bierzo Que os vaya a ver A la iglesia de la Encina, ¿no? No, no, es en la plaza Ah, es en la plaza ¿A qué hora? A las nueve de la noche A las nueve de la noche Pues nada, están todos invitados desde aquí a ver este coro Que voy a meter ahí un poquito el dedo en la llaga Ah, se os ve poco por Valdehorras O se os oye poco por Valdehorras Nosotros vamos siempre donde nos invitan Claro, vamos a donde nos invitan Donde nos invitan Hemos estado en navidades, hemos estado en festividades O sea, vamos donde nos llaman, nosotros vamos Enseguida preparamos las canciones Los adaptamos al momento, a la situación A la fiesta que haya Y ahí vamos Es curioso incluso que esta última vez que fuimos Nos dijeron que cantáramos gallegas Y ni os lo imagináis Como participó el público Con siendo de Ponferrada Lógico, ya veis que el vierce y nosotros Como dicen ellos, hermanos Pero como participó en la Carolina Que cantábamos En dos gallegadas Que fue una pasada La verdad es que fue una pasada Sí, sí, sí Porque la herencia es divertido Si pasarla bien Y hacerlo pasar bien a las demás también Además de Ponferrada ¿Dónde fuisteis un poco recordatorio? ¿Dónde habéis estado este año? Este año, a ver Estuvimos medio medio Este año porque bueno Con problemas personales No pudimos salir mucho Entonces tenemos muchas cosas pendientes para hacer Tenemos unas catedrales para ir Pues dinos esas catedrales Que bueno lo que Estamos ahí Ah, como está con O sea, sí, sí O sea, las catedrales están Y las fechas están Pero estamos pendientes Ya tengo algunos problemas personales Y por eso todavía no me he podido mover Pero a donde podamos cerca Nosotros nos movemos Ya te digo A donde se pueda La acústica de una catedral es distinta, ¿no? Sí, obviamente Obviamente La acústica de una catedral es una maravilla De todos modos acá Nos hagan hacer una prueba de sonido Así que está muy al pendiente De que, o sea, nos vamos a cantar ahí Como si no, no, no Hacen la prueba de sonido Y controlan que todo esté bien Así que esa parte está muy bien organizada Esto que escuchamos hoy Pues es evidentemente Es la Virgen de la Encina Y son canciones En relación con la Virgen Son dos piezas En relación con la Virgen Pero como comentáis Cantáis la Carolina Y cantáis lo que os echen Sí, sí Preparamos lo que haga falta Por eso En las bodas También tenemos las bodas O sea que En las bodas, claro Lo de las bodas Personalizamos las canciones también O sea, de acuerdo a lo que quieran los novios Nosotros nos adaptamos Y preparamos la canción O sea que No, no tenemos problemas No tenemos un estilo Y una canción determinada Donde nos tengamos No, nos adaptamos A lo que haga falta Tú imagínate Que es mucho imaginar Yo me caso mañana ¿Cómo tengo que hacer? Es mucho imaginar ¿Cómo tengo que hacer Para contactar con vosotros? Y contactas O conmigo Acá en la academia O con mi teléfono O mismo con Charo O con cualquiera De los miembros Se lo dice Y ya se ponen en contacto ¿No? Sí, sí Ningún problema Porque Porque, bueno Somos un grupo Muy unido en ese aspecto Así que no hay ningún problema Muchos años Llevamos muchos años juntos Sí Entonces ¿Cuántos años lleváis Como coro? 20 Muchos años 20 años Voy a abrir un poco el 20 años Bueno, unos llevábamos 20 años Bueno, ¿y cómo es tu experiencia Este año? Bien Bien ¿Te tratan bien? Sí ¿Seguro? Sí Yo creo que te veo convencido Pero no sé Charo que no se esconda Pero también es la primera vez Que está Sí, Charo No, es que a Charo A Charo le cuesta mucho Estás en un plano largo Charo ¿Qué tal este primer año En el coro? Sí Ah, vale O sea, que es la primera vez Que vais a la Virgen de Segundos Ah, que debutaron ahí Ah, que debutaron ahí Vale El año pasado Estas horas Las neuronas están ya un poco Un poco dormidas Pues si queréis Vamos con esa segunda pieza Que vais a tocar Y no sé si nos queda algo Que queréis añadir Perdón, antes de... No, de momento No 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 ¿Voy a decir? Esa gente y la estructura Es la Virgen de la Antigua La patrona de esta vida Y de Tierra Nos funda el mundo La vida y la dulzura de su rostra angelical nos ayuda a contemplar al crezco ¡Bravo! ¡Bravo!